una vez armaron una novela eso fue una calumnia armaron una novela de mi embarazo coincidió con la salida de alguien de allá y dijeron ah no salió el programa y sacaron a esa persona fue porque el hijo era de esa persona ay dios una novela hacer te digo que mira no se ha mareado la violeta dime la verdad hablemos sinceramente a veces no hay nadie que se te haya portado mal en una entrevista que te diga qué pedante esa persona toda una indecente ya recuerdo que fue malísimo a los medios insultó a una muchacha miedo me ha cerrado puertas en muchas partes con la relación con el padre de tu hijo tienes que llevar la fiesta en paz no siempre se puede no